6 de la mañana, 17 minutos andado en la República Argentina. Continuamos con más información de Oriente Medio. Apareció, a través de un descubrimiento que hizo Israel Nahuel, un vehículo que habrían utilizado para trasladar... ¿Qué tal, Nahuel? ¿Cómo estás? Buen martes. ¿Qué tal, Cecilio? Cecilia, buen día para ustedes. Así es, exactamente. El día 7 de octubre, cuando tuvo lugar la redada de Hamas en Israel, uno de los vehículos utilizados, un Toyota Corolla, apareció, fue encontrado por militares de Israel, muy cerca de un hospital. Aquí lo tenemos. Este es el vehículo en cuestión. Y lo detectaron por las diferentes indicaciones que tenían en relación a este vehículo, sobre su carrocería, los números de motor, por ejemplo, la chapa patente. Bueno, varias cuestiones básicas que coincidieron y permitieron dar a conocer, entonces, este hallazgo. El ejército dice que este automóvil pertenecía a uno de los tres rehenes asesinados, asesinados a tiros por error por soldados israelíes durante operaciones de combate en Gaza. No se pudo verificar de manera extraoficial esta información, si son datos del ejército israelí. Los videos fueron tomados en el hospital indonesio en el norte de Gaza, que, según el ejército de Israel, escondió la infraestructura utilizada por Hamas. Entre otras tantas cosas, entonces apareció este auto, este Toyota Corolla blanco, que ya es parte, entonces, de esta investigación. Gracias.